Jenny, ya estamos de regreso en Famosos Insight y es el momento de recibir a nuestro invitado del día de hoy. Él ya tiene un tiempecito en la escena artística y desde que arribó a ella ha estado pegando tema tras tema. Uno de los artistas urbanos que sigue dando de qué hablar por su trabajo constante, recibimos en Famosos Insight, nada más y nada menos que... ¡Ay, Super Nuevo! Bienvenido, Super Nuevo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes, me siento súper bien y agradecido por la invitación a este super canal. CDN 37, gracias por la invitación, estamos aquí. Bienvenido seas, ya tú no eres tan super nuevo, ya tú eres medio viejo, ¿eh? Un poquito, pero todavía estoy joven, todavía... Ese nombre es super nuevo, todos los meses es super nuevo, todos los meses es super nuevo. Es que se renueva con todos. Cuando diga Dios me van a decir, señor, super nuevo. ¡Oh! Muy bien, muy bien, en este momento, super nuevo, estás promocionando un tema que de hecho está sonando bastante en la radio, que es Vete con Eli, que también tiene video, cuéntame un poquito de esa canción. Increíble lo que está pasando con ese tema, me siento súper agradecido con Dios y luego con el público que me ha dado ese seguimiento. Ese tema tiene pocos meses, sonando en la emisora ya y se ha convertido en todo un éxito. En la actividad donde voy, la gente lo canta de una manera increíble. Yo ni lo canto ya. ¿Cómo? Yo le pongo el micrófono y la gente lo canta solo. El video sale esta semana, me veo esta semana. Un video que creo que dará mucho de qué hablar, ya que cuenta con una calidad increíble. El video Vete con Él. ¿Qué? Pero en tu canal de YouTube hay un video que dice Vete con Él. No, eso es un video liris que lo hicimos. Un video que ya sobrepasó el millón de views en el mes. Sí, es el súper nuevo. Tú sabes que yo no soy tan del género, pero hay canciones que están muy, muy pegadas y tú no identificas bien cuál es el intérprete. El súper nuevo, digo, bueno, viene el invitado, el súper nuevo, pero en realidad la canción está metida, metida. Así es. Y los jovencitos la siguen mucho también. Ya van tres palos uno tras otro, tú no me das nota de baratá, ahora el Vete con Él. Me siento agradecido, demasiado agradecido con Dios y ese público maravilloso que me ha apoyado de una manera increíble. En verdad creo que en el poco tiempo que tengo en la música he logrado bastante. Y me siento agradecido, agradecido del público que me ha dado ese apoyo, ese abrazo, ese increíble cariño del público. Tú sabes súper nuevo que este programa es un programa de primicias. Y si hay un requisito para el que se sienta en esa silla que tú estás. Ay, 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 ay. Porque tiene que suéltame aunque sea una. Y yo me enteré que en tu próximo disco va a haber muchos featureings. Cuéntame algunos de ellos, suéltala, no sean malos. Bueno, como te explico, viene por ahí un Wemis del tema de baratá. Creo que viene con Arcángel, una colaboración con Arcángel, gracias a Arcángel por tomarme un trabajo en cuenta. Y creo que sea una colaboración que me ayudará bastante, ya que Arcángel, tú sabes, es un artista internacional. Y creo que sí, grabo ese tema con él. El público internacional también me va a tirar el ojo, algo que ando buscando. Y creo que también, por eso, al principio de noviembre, creo que después del 10, 12 de noviembre, voy a hacer mi primera gira para New York, como yo a producción. Y creo que es algo que me ha dado mucha motivación para seguir trabajando y seguir tirando para adelante lo que estoy haciendo, que es la música. Pero déjame decirte que eres súper nuevo y no me digan que atacándolo. No soy muy seguidora, pero yo creo que el 2015 ha sido un año determinante para ti. Así es. Estoy, después que mencionaste todos los temas, los he estado escuchando en la radio. Creo que escuché que viene con un concierto ahora. ¿Con quién? Así es, este jueves, este jueves voy a estar en Jarro Café con Tito el Bambino. Así que ese público de Jarro Café que espere mucha energía en esa tarima. Vamos a estar ahí compartiendo con ese público maravilloso y también compartiendo en tarima con un artista como lo es Tito el Bambino, un artista de mucha trayectoria. Y para mí va a ser más que un placer estar ahí compartiendo con él esa tarima tan espectacular y grande como la tarima de Jarro Café. Hay una pregunta que te tengo que hacer, Súper Nuevo, con todo el respeto del mundo y tiene que ver con algo que vi en estos días en los medios de comunicación. Resulta que estuvieron abordando a un compañero tuyo de la escena artística urbana que es Chimbala y le preguntaron que qué piensa de ti. Y eso sea como que mal interpretado porque luego le hicieron otra entrevista a él mismo para aclarar el asunto y él dijo que no tiene nada en tu contra. Sencillamente él pedía que no lo compararan con alguien que tiene tan poco tiempo en la escena pero que le gusta tu música. Tú, primero, qué opinas de Chimbala como artista y segundo, qué respondes a eso. Bueno, quizás, como tú dijiste, la gente mal interpretó lo que él quiso decir un poco. Yo creo que Chimbala es un artista de mucha trayectoria, un artista que pegó muchos temas. Quizás él dijo que yo no me podía comparar con él, quizás por la trayectoria. Creo que eso no fue personal. Yo respeto a Chimbala como artista y lo respeto como persona. Nunca he compartido con él, ni él tampoco conmigo. Creo que se manejó un poco mal la entrevista que él hizo. Sabe que algunos medios de comunicación para buscar sonido, ganar rating, mal interpretar las cosas. Yo respeto a Chimbala y respeto a mi trabajo como yo respeto el de él y creo que yo estoy abierto. Si Chimbala también quiere una colaboración conmigo, la hago con él, como artista que soy del género. Y creo que el género urbano necesita de unión, no de desunión, ¿entiendes? Y nada, simplemente fue algo que se mal interpretó, pero seguimos trabajando en el bar. Tú lo estás ayudando, tú lo estás ayudando. Por ejemplo, duele a veces cuando un súper nuevo tiene más canciones pegadas que uno que ya tiene trayectoria. Pero quizás se me ha interpretado un poco lo que él dijo. No creo que eso sea algo que me hiera como ser humano ni tampoco como artista, porque simplemente estoy haciendo mi trabajo y hago lo que le está gustando a la gente. Por eso estoy donde estoy ahora. Por último, súper nuevo, hace unos meses hubo un percance en una actividad de la que sé que te han abordado muchísimo, pero precisamente el dueño de ese local, de ese tiroteo que se armó, dio declaraciones aquí y te acusaba de haberte ido con la mitad del dinero a haberlo recibido, a haber tocado, no sé qué. Finalmente, quiero ir del súper nuevo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y en qué ha quedado eso? Porque él dijo aquí que le iba a demandar. Bueno, si él demanda ya va a la de perder. ¿Cómo te explico? Eso fue algo que sucedió hace unos meses. Eso fue un miércoles, ahora recuerdo bien. Ese día teníamos cuatro actividades. Primero, segundo, tercero y cuarto. Águila, doble hit, euforia y esa discoteca. En la primera fiesta canté, no canté bien como yo lo hago siempre, porque soy un artista que le da todo al público, un artista con mucha energía. Y ese día no nos pude complacer todas las peticiones de los dueños de esos negocios. Las tres fiestas primero, dos fiestas primero, no pude cantar. Entré a la discoteca, hablé con el público. El público vio la situación que yo estaba. Vieron que no podía dar un show en esas condiciones. Me referí al público como artista y como ser humano. Le pedí mil disculpas. Le dije, mi gente, discúlpeme, no voy a poder hacer el show que ustedes están esperando, porque miren cómo está mi situación. La gente me recibió súper bien, la gente entendió mi problema, y la gente en vez de sentirse malo, que me dice, fue súper nuevo, ¿entiendes? Se sintió bien. En discotecas duras, negocios duros. Entonces, este señor, dueño de un pequeño negocio, un pequeño de barrio, un negocio de barrio, le expliqué mi situación, la cual no quiso entender. Yo quise compartir con el público, nunca me la he negado al público. Voy a la discoteca, hablo con el público, le pido disculpas, porque estaba en una situación que no podía dar el show que yo sé hacer. Le dije, mi gente, discúlpeme, mire cómo estoy, no puedo cantar. La gente sabía que yo estaba mal. Entonces, el dueño del negocio, a nosotros, en ningún momento, en ningún momento, nos dio ninguna amistad del dinero. Con él no se acordó nada, no se hizo contrato, lo cual, les miento todo eso por aquí. Ese señor trabaja con DJ, asociaciones de DJ, los cuales nosotros, los artistas, nos vemos obligados y nos vemos comprometidos a los DJ que nos trabajan los temas, regalarle una fiesta. Los DJ, a través de sus negociaciones, trabajan con los dueños de discotecas y le ponen la fiesta barata, ¿entiendes? La cual no recibimos ninguna parte de dinero, como ese señor está alegando. Y si nos vamos a justicia, creo que lleva toda la de perder, porque hay pruebas. Hay video donde él se ve encima del vehículo de nosotros, pateando el vehículo y encima del bonete del vehículo, abollándolo, rompiéndole mica al vehículo, lo cual todavía hay prueba, que podemos llevar el vehículo donde él quiera llevarlo. Y creo que si nos vamos a justicia, lleva toda la de perder. Bueno, súper nuevo. Te agradezco muchísimo la compañía hoy, Famosos Insights, y sobre todo, me gusta tu sinceridad para abordar todos y cada uno de los temas que se te tocan. Y sigan cuidando esas letras, ustedes. Claro, claro. Hay que tener en cuenta que la mayoría de mis seguidores hoy en día son niños de 3, 4, 5 años, que te cantan los temas como si fueran hombres grandes. Y nada, gracias a ustedes por la invitación y siempre la orden. También este jueves los invito para Jarros Café, con Tito y el Bambino, así que mi gente, la cita es ahí. Por ahí estaremos. Así es, mi gente. Muchas gracias por el apoyo y gracias a ustedes por la invitación a este programa. Muchas gracias, súper nuevo. Ustedes no se muevan, ya volvemos tras la pausa.